Tu decidiste dejarme, yo no lo pude evitar Se que dejaste de amarme, con esto me vas a matar Te quiero mucho mi vida, yo no lo puedo aceptar Que te vayas tu querida, no te voy a perdonar Para el sonido, travieso, como goza No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo, tu lo tendrás que pagar No te voy a perdonar, por lo que hiciste conmigo, tu lo tendrás que pagar Víctor Hassel, ando bailando Licenciado Miguel Lebrosa Tú decidiste dejarme, yo no lo pude evitar Sé que dejaste de amarme, con esto me vas a matar Te quiero mucho mi vida, yo no lo puedo aceptar Que te vayas tú querida, no te voy a perdonar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo tú lo tendrás que pagar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo tú lo tendrás que pagar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo tú lo tendrás que pagar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo tú lo tendrás que pagar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar No te voy a perdonar, no te voy a perdonar